¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito tema! ¡Eh, eh, 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 eh! La mueve para allá, la mueve para acá Así la bailamos ¡Vaya! ¡Va acá! ¡Mira nomás! ¡Sabroso! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Póngale esa voz Se ve con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca La mueve para allá ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Ánimo, mi gente! ¡Vamos a bailarla! ¡Que nadie se quede sentado, parado, aguitado! ¡El balanzas de Mamilpa! ¡Ya nos acompaña! ¡El balanzas! ¡Manimpa! ¡Vaya! ¡Para acá! ¡Vamos a bailarla! ¡Tira nomás! ¡La mueve para allá! ¡La mueve para acá! ¡Se ve con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- El famoso Panchito y las morritas, ya nos acompaña, mira nomás, para allá, para acá. Crico, camiéntate el vasito de Crico Jackson, Crico, ahí Chaputín Colorado, para allá, para acá. Taca, 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 taca. Claro que sí mis amigos, hasta ahí quédense, temita.